bienvenidos a mundo maldini que pasa familia aquí estamos en el estadio de yakarta en el internacional yakarta stadium cuando quedan ya apenas 30 segundos para que acabe este francia 3 estados unidos 4 y vamos a ir con el 11 el mejor 11 el 11 ideal de lo que ha sido la fase de grupos empezamos por portería va a ser un poco contradictorio porque acaba de recibir tres goles pero el portero de la fase de grupos para mí es el estadounidense beyondry la verdad es que portero muy seguro que ha tenido actuaciones de mucho nivel como por ejemplo frente a burkina faso entonces le damos la posición de portero para estados unidos para el combinado americano estaba ahí raúl jiménez a la par pero el error el otro día frente a uzbekistán le cuesta no salir en este 11 raúl no cuadezcas que seguro que vas a salir en el 11 ideal del torneo cuando ganemos este mundial aquí vamos a hacer un 11 totalmente ofensivo por lo tanto línea de tres en defensa vamos a ir con tres de los cuales dos son españoles vamos con esa línea 3 empezando por derecha héctor fort el lateral lateral el lateral derecho de españa para mí muy bien en defensa contundente en defensa y aportando mucho en ataque o sea que damos esa línea esa posición a héctor fort centro de la zaga para su compañero paul cuba sí ya lo sabéis me tiene enamorado y eso que el otro día en el tercer partido descansa pero vamos para mí centralazo de futuro que tiene ahí el barça muy bien con balón y con corpulencia física para ser también contundente en defensa o sea que de momento esta pareja de amigos héctor fort paul cuba sí en el tercero en esta línea de tres va a ser meupillo el central francés acaba de anotar gol hace unos minutos y para mí la verdad es que de los centrales más contundentes también podría estar el 5 de marruecos la verdad sí que podríamos haberlo metido ahí otra ore de mali pero al final hacemos esta línea de tres y a partir de aquí vamos al ataque sustentado todo por un hombre que también me tiene enamorado vamos ya a dar esa línea de centro del campo y el hombre que va a sostener todo la todo el peso de la defensa de esta línea para delante es macalow macalow va a correr por los cinco que va a tener por delante es así es así porque porque puede hacerlo porque puede hacerlo entonces como puede hacerlo ponemos a macalow de pivote el 3 de mali que me ha encantado y a partir de aquí fantasía el rombo vamos a hacer un 352 con 343 perdonad con rombo en el centro del campo pivote macalow por delante de macalow van a estar diarra y david martínez el de mali casi casi fichado cerrado por el barcelona y acompañando a diarra también va a estar otro zurdito david martínez que en la jornada de hoy ha tenido descanso porque venezuela ya estaba clasificada y para mí jugador top el de venezuela o sea que metemos a estos dos por delante de macalow y por delante de macalow de estos dos metemos como enganche al diablito echeverry que también pudimos verlo ayer aquí y fue un auténtico espectáculo el que dio tanto en la segunda como en la tercera jornada es un diablo es un diablo el cambio de ritmo que tiene la velocidad con la que juega después la calma que le mete el gol que tiene el olfato goleador pero también en ese último paso o sea que enamorados del diablito echeverry vamos por las bandas en las bandas por izquierda en dala o sea hay mucho hay mucho y muy bueno hay mucha figura ofensiva en este torneo cada selección podríamos destacar a uno pero vamos en dala el inglés tiene que estar en izquierda aquí en manchester city tiene ya siendo diferente tiene ya el nuevo docu o sea es una cosa de locos lo encarador y lo regatador que es y la calidad que tiene y por derecha vamos a meter a estebao estebao va a ser nuestro hombre mesiño le apoderan en brasil y la podan en brasil mesiño y no me extraña aunque también me da vibes de neymar siendo zurdo me da vibes de neymar la verdad el neymar más joven la verdad ahí podríamos haber metido a berkimas de eeuu que también me ha gustado pero vamos a dejar a mesiño y arriba vamos a hacer un poquito de trampa porque podríamos meter a cagua podríamos meter a margui podríamos meter a cualquiera de los dos nueve francés pero vamos a hacer un poquito de trampa y vamos a meter adiós que no ha jugado mucho ahí de punta pero no me cabe en otro sitio del 11 de 2008 una auténtica locura pero tiene que entrar ahí el bueno de dios con 15 añitos lo metemos lo metemos en el 11 200 por dombia que meto un hat-trip pero claro en la segunda jornada se escucha frente a españa y no juega la tercera pues así es muy complicado decidme vosotros ya os he dicho otros nombres que podrían estar en el banquillo pero en el 11 ya no me caben en el 11 lo hemos concienciado o sea he ido preguntando también aquí a mucho scout que ahí está esto repleto y al final ya no me han titulado de loco yo he dicho el 11 que tenía y me han dicho pues sí me han dicho me han dicho sí coincidimos en gran parte del 11 se queda dani muñoz fuera se queda pauprim se queda o sea de españa podrían entrar muchos cagua de brasil ryan en francia también podríamos meter alguno más pero al final son estos os leo en comentarios para que me pongáis cuáles serían los que cuál sería vuestro 11 ideal de esta fase de grupos chao 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 chao